Una cosita nada más. ¿Qué parentesco puede haber entre el gremio de los camioneros y los remiseros? ¿Puede haber algún parentesco? Sí. Averigüenlo. Pero si hay un parentesco entre el gremio de información de los remiseros y el gremio de los camioneros. Y el gremio de los camioneros es uno de los principales acreedores que tiene la municipalidad en el tema Crece. Y es un gremio que tiene mucha fuerza. Te puede parar la ciudad con la basura. Si el gremio de los camioneros dice no recolectamos la basura, no se recolecta la basura. El gremio de camioneros. ¿Tiene alguna relación con el gremio de los remiseros? Y en el caso de que así sea, ¿este gremio tiene poder suficiente como para torcer la voluntad y hacer que rápidamente todo se encamine hacia la unificación? Es una pregunta que dejo abierta para aquellos que les gusta, como el artista amigo que tenemos hoy acá, hilar fino. Si quieren hilar finito, pueden empezar por ahí. Buscar qué relación hay entre el SURVAC y este nuevo gremio de los remiseros. Ahora vos ya hilaste finito, ya sabés algo más. Sí, está clarito como lo hago. Pero hay un componente político detrás de la... Hay un componente político que se ha instalado ahora detrás de una nueva macroestrategia que tienen algunos gremios a nivel país. La de ir asentando sus pies en distintas agrupaciones gremiales. Bueno, una de esas agrupaciones me parece que es el sindicato, este nuevo sindicato de remiseros. Que obviamente quieren la unificación. Yo no estoy en condiciones de decir si es mejor o es peor, si está bien o está mal. Lo que digo es que podría llegar a haber alguna presión de un gremio que es muy fuerte, que es un acreedor de la municipalidad y que tiene en sus manos nada más y nada menos que la empresa que limpia la ciudad. Eso para la discusión del cafecito del medio. El intendente dijo ayer en el show que se inclina por una posición intermedia. Sí, la unificación y el remis de lujo. Es decir, ¿qué? ¿Un remis de lujo? No, no, es el proyecto original. Sí, bueno. Que ahora había enviado una como para que los remiseros en un sector del... No el microcentro, sino el macro... Ah, bueno, sí, que levanten pasajeros. Exactamente, una posición intermedia hasta llegar a la unificación. Bueno, ayer hubo un bolonqui bárbaro en la ciudad, tan enojado. Los taxistas están muy enojados, los taxistas, porque obviamente no quieren. Pero es una discusión aparte si uno está de acuerdo o no está de acuerdo. Creo que acá hicimos una votación y me parece que la mayoría de la gente estaba a favor de que se unificaran. Sí, estaban a favor. Estaban a favor. Bueno, pero otra discusión, una discusión técnica, si se quiere. Si la ciudad soporta, no soporta, requiere, no requiere, etcétera, etcétera. Lo que yo digo es que se ha metido nuevamente la política para dirimir cosas que debieran ser exclusivamente técnicas. Si merecemos más taxis, menos taxis, más remises, menos remises, un solo servicio. Esa es una cuestión que se debe dirimir técnicamente. Es decir, un especialista en estos temas debe analizarlo. Pero se ha metido nuevamente la política. Y les puedo asegurar que va a terminar en bolonquis y se mete la política. Como termina todo. Donde mete la mano la política, seguramente que algo se ensucia. ¿Por qué? Porque hay intereses. Porque hay interés. Claramente hay intereses. Ustedes siempre tengan en claro esto. Cuando la política se mete en algún lado es porque hay un interés.